Comentarle a todos los compañeros que están presentes sobre un tema importante de países. Si bien no es, el agro no es el objeto de esta comisión, sí me parece fundamental que todo el Congreso de la República esté informado de manera veraz sobre lo que está ocurriendo actualmente con las movilizaciones agrarias y campesinas en nuestro país. Lo primero es señalar que estas movilizaciones agrarias no son impulsadas por el Ejército de Liberación Nacional. Que los actores que han convocado a estas protestas en todo el territorio nacional son públicamente conocidos, reconocidos y avalados y legitimados por su trabajo comunitario. Que los indígenas, afros y campesinos que componen esta movilización son eso, indígenas, afros y campesinos de nuestro país. Que han rechazado públicamente cualquier tipo de infiltración de actores legales e ilegales. Y que han visto en esta protesta la oportunidad de exigirle al Gobierno en el uso legítimo de su derecho constitucional a reunirse a protestar, exigirle al Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos que se suscribieron durante los paros del año 2013 y 2014. Son cerca de ocho puntos que continúan siendo incumplidos para la cumbre agraria. Hay otros tantos puntos más que el Gobierno le incumple a las dignidades agrarias del país. Y otros más de acuerdos puntuales que ha firmado con comunidades étnicas, indígenas, afros y comunidades campesinas en varias partes de nuestro territorio nacional. Ocho puntos que se pueden resumir en el problema de tierras. En la persecución a los líderes sociales. En la falta de inversión en infraestructura. En la falta de acceso a los derechos sociales. Punto importante que también se abandera allí en una redefinición de la política antidrogas en muchos de los territorios. En la negociación de la política minero-energética de nuestro país. Entre otras cosas que forman parte de esta regla. Los invito a que nos informemos bien. Y a que acompañemos estas protestas campesinas. A que demandemos del Gobierno Nacional respeto por las mismas. Cuando le dicen a la fuerza pública. Perifonee. Vaya e impida los puntos de concentración. Paren los buses. Están utilizando la fuerza pública de los colombianos para hacer política. Porque están frenando una expresión democrática y una expresión política del pueblo. Y eso no lo puede hacer el presidente. La fuerza pública está para garantizar los derechos democráticos. Entre esos es el derecho a la protesta. No para frenar. No para frenar aquello que está pasando en buena parte del territorio nacional. Por último lamentar profundamente el asesinato por parte del ESMAD ya de un manifestante. En el Valle del Cauca. Durante el pasado para agrario fueron 20 de campesinos indígenas y afros que fueron asesinados por miembros de la fuerza pública. Eso no se puede entender. No se puede entender como algo aceptable bajo ningún punto de vista. Y menos en un Estado que se parecía democrático. Muchas gracias señor presidente. Veo que ya podemos configurar el quórum decisorio.